Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de consejos simples y sencillos sobre redes e internet específicamente sobre wifi. ¿No te funciona wifi? ¿Quieres ver cuáles son las cosas que podés hacer para intentar solucionar problemas de conectividad inalámbrica en tu televisor TCL específicamente? ¿Cómo activar puntos de acceso? ¿Qué opciones podés realizar? ¿Cuáles son las principales causas que te pueden brindar inconvenientes en la conectividad wifi? Acompáñame. Bueno, aquí estamos en un TCL P8M, un tipo de televisor que no tiene conectividad wifi dual band pero estos consejos que te voy a brindar son genéricos y son algunas especies de mañas, entre comillas, que tiene esta marca TCL que tenés que saberlas para poder solucionar probables inconvenientes que podés tener cuando vos configurás redes e internet sobre todo inalámbricas en estos dispositivos. Bueno, ¿cómo se configura? Esto para que funcione sencillamente tenés que ir a la parte de configuración, de ajustes, redes e internet y activar la parte de wifi. Ahí automáticamente te va a leer cuáles son las redes disponibles que tienen que estar y si ya te conectaste por primera vez ya se va a ir conectando siempre automáticamente como estás viendo, como es este el caso. Pero puede haber situaciones que hacen que no se conecte por ninguna forma a wifi, o sea que tengas inconvenientes. ¿Cómo tiene que estar configurado? Bueno, yo te recomiendo que esté de la siguiente manera, que esté activado obviamente el wifi, que te conectes a una banda 2,4, si tu TV permite 5,8 conectate a 5,8 GHz que te va a brindar mayor velocidad, pero si estás muy lejos del móvil, por ahí puede que tengas peor señal. Por lo tanto eso lo elegirás vos. Luego lo que tenés que tener bien configurado aquí es activado red en espera, tiene que estar activado para poder encender el televisor, cuando está por ejemplo en stand-by y vos envías contenido se activa, por lo tanto eso ayuda. También es importante que esté activado búsqueda siempre disponible, pero los consejos sumamente importantes en este tipo de televisores es que vayas a preferencias del dispositivo, que vayas primero a fecha y hora y que esté activada la sincronización automática. Te lo súper, súper, súper recomiendo que esto esté en sincronización automática, porque trabaja concomitantemente con la parte de Wi-Fi y además que esté en formato 24 horas y la zona horaria correcta a tu zona. El primer consejo, luego de eso también es sumamente importante que esté activada la ubicación, usar Wi-Fi para estimar la ubicación. Si esto está desactivado también vas a tener problemas con Wi-Fi. Estos son los dos consejos de manual bíblicos para estos tipos de televisores para poder solucionar inconvenientes con Wi-Fi en el caso que no te funcione. Puede que hagas todo esto como yo te digo y que no te esté funcionando. Bueno, ahí el problema ya no estará en el software. Puede que haya un problema en la placa, que sería lo peor, que no te esté funcionando la placa Wi-Fi o podemos hacer otra cosa como es solucionar algunos inconvenientes que pueden estar en el modem. Yo en este vídeo no te voy a hablar de tecnicismo, te voy a dar consejos rápidos y prácticos. Se podría intentar cambiar de canales el modem, pero si te venía funcionando al principio es muy difícil que el modem se desconfigure, salvo por un corte de luz o algún inconveniente muy puntual y cambie los canales que están destinados a Wi-Fi, sobre todo a 2,4. Lo que sí podés hacer es reiniciar el modem. ¿Cómo se hace eso? Bueno, si vos buscás el punto de acceso donde está conectado tu TV, tenemos señales lumínicas que nos indican el estado de las conectividades. Como ves, yo aquí tengo todos los leds totalmente fijos, quiere decir que en este momento el funcionamiento del modem es correcto. ¿Cómo podemos reiniciar nuestro modem? Lo primero que te recomiendo es que desconectes el cable por unos 30 segundos e inmediatamente desconectes la entrada a la fuente de alimentación para que quede sin alimentación y sin la señal de tu proveedor de internet. Una vez que esperas 30 segundos, primero volvés a conectar la rosca, volvés a conectar el cable coaxil a la entrada correspondiente, luego de esperar 30 segundos y luego sí volvés a conectar el cable de alimentación para que el modem se reinicie. Esa es una forma de forzar un reinicio de un punto de acceso, en este caso un cable modem. Eso también es muy importante porque el 50% de los inconvenientes pueden estar en el TV, el 50% puede estar en el servicio incluido, el cable modem que es el terminal del servicio que te brinda tu proveedor de internet. Muy bien, y como consejo extra, en el caso que sigas teniendo inconveniente, podés utilizar tu celular, tu teléfono móvil como punto de acceso y verificar si realmente el problema está en la red, en el servicio que te está brindando o en el TV. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que vamos a hacer es activar un punto de acceso en nuestro móvil y se va a habilitar una red disponible más en el sector redes e internet para poder conectarla. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí estoy en un teléfono móvil, un Motorola Edge 30 Ultra. Voy a desplegar las opciones de la parte superior. Voy a ir a una opción que me va a brindar el punto de acceso que se llama zona wifi. Como ves, en tu móvil tiene que tener una zona wifi. Esto lo que hace es transformar a tu teléfono en un punto de acceso. Como ves, ahí está empezando a enviar señal y nuestro televisor ya puede empezar a detectarlas. ¿Cómo lo podemos configurar? Si mantenés apretada la opción zona wifi, te van a aparecer las opciones de configuración. Vas a dejar usar zona wifi. El nombre de la zona wifi lo podrás editar. En este caso yo voy a dejar Motorola Edge 30 Ultra 6759. De esta manera lo tendrás que detectar en tu TV para conectarte a este servicio. No cliques ocultar tu dispositivo. En seguridad deja WPA2 barra WPA3 de tu proveedor de internet. En este caso yo tengo personal. Aquí vas a tener la contraseña wifi. Si vos cliques ahí vas a poder saber cuál es la contraseña que te lo va a pedir en el TV para conectarte. Y luego vamos a tener algo muy importante. Extender la compatibilidad. Activa esto. Sobre todo si usas wifi 2.4 que es mi caso. Mi dispositivo solo soporta 2.4 para que sea compatible este punto de acceso con nuestro TV. Perfecto. Una vez que vimos todas esas opciones vamos a ir ahora a nuestro TV. Ahí estamos y vamos a ver que si vamos a ver todo nos va a aparecer aquí la cuarta opción. Motorola Edge 30 Ultra 6759. Por lo tanto nuestro teléfono móvil está funcionando como punto de acceso como móvil. Vamos a conectarnos. Aquí nos va a pedir la clave wifi y de esa manera nos vamos a poder conectar para ver la clave. Vamos a tener que venir nuevamente a nuestro móvil como te había dicho anteriormente y cliquear sobre contraseña zona wifi para poder colocar la clave en nuestro TV. Y una vez que conectas la clave ya te aparecerá conexión establecida y aparecerá en redes a internet el vínculo con Motorola Edge 30 Ultra con su zona wifi que está emitiendo. Por lo tanto yo aquí cambié de servicio de internet. Ya no estoy con mi contratado sino que estoy improvisando mi teléfono móvil como punto de acceso para poder primero chequear si realmente el problema de internet que no se conectaba estaba en el servicio que me están brindando para saber si está caído o no el servicio si hay un problema en el móvil o no. Y con esto ya tengo otra opción de descubrir cuál es el problema que tengo en mi wifi. No te recomiendo por ahí que utilices esta zona wifi si tenés planes bajos en telefonía móvil porque de acuerdo a los cargos que aplique tu proveedor de telefonía móvil puede que sea caro estar navegando y estar viendo contenido sobre todo en una Smart TV donde las tasas de transferencia de los V-Ray son muy altos porque todo es streaming de vídeo o sea de plataforma por lo tanto esto es como para salir del paso como para chequear. Bueno gente espero que todos estos tips y consejos les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar la notificaciones. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.